Los halcones de Jalapa van por el título continental, este fin de semana se jugará en Santiago del Estero Argentina el Final Four de la Basketball Champions League Américas, en donde el representativo del baloncesto mexicano buscará convertirse en el campeón del continente, el equipo de la capital veracruzana se medirá en las semifinales al Flamengo de Brasil, en lo que se espera sea un duelo muy parejo y en donde los emplumados estarán jugando el pase a la final, donde se encontrarían con el ganador del duelo entre el hebraico Maccabi de Uruguay y el equipo local, Quimza Los mexicanos buscarán conseguir el título continental para nuestro país en este nuevo formato y repetir lo hecho por pioneros de Quintana Roo en 2012 en la extinta Liga de las Américas Halcones buscará conquistar la justa continental de clubes y con ello lograr poner el nombre del baloncesto mexicano en lo más alto